Una vez más, Azucat San Jorge, a través del canal comunitario TV San Jorge, con todo su equipo periodístico, técnico y de redes, como todos los años, logró llevar hasta sus hogares la transmisión de la procesión de la Virgen de Torcoroma en sus 304 años de aparición el 16 de agosto de 1711 en la montaña de Torcoroma. Con una multitudinaria participación de la comunidad ocañera, se celebró un año más de los cumpleaños de la patrona de los ocañeros, en donde propios y visitantes participaron de las diferentes festividades en honor a la Virgen Morena.